El primer partido de camino al campeonato de Europa, ¿qué valoración haces de este encuentro? Para el equipo es increíble, porque este equipo de Rusia, que es un muy buen equipo, se va al Mundial. Y creo que este sitio estaba para nosotros y demostrar al mundo del rugby que nosotros tenemos que ir al próximo partido. Y que estamos mejor que equipos que van al Mundial es muy, muy importante. Y para mí también que tenía la sanción y todo, después de todo este verano, es increíble para mí. Decía el capitán antes que ha sido un partido complicado, sobre todo la primera mitad, por el viento, por las condiciones climáticas. Sí, claro. Hemos jugado al viento contra nosotros y en el rugby es muy difícil para salir de nuestro campo. Hemos aguantado muy bien los delanteros y hemos jugado y hemos tenido la pelota. Y en segundo tiempo, con el viento, el partido ha cambiado y podríamos poner mucha más presión sobre ellos y jugar en su campo, que es lo que queremos hacer. El primer tiempo muy difícil, con el viento que había en contra, nos fuimos perdiendo por poco, pero le supimos dar bien la vuelta en el segundo tiempo, con la MOL y puntos claves que sabíamos dónde atacar y, bueno, lo dimos vuelta faltando 10 minutos. Precisamente, ¿cuáles han sido esos puntos claves? Porque adelantaba al entrenador que este partido iba a estar marcado por los detalles. Sí, los detalles. Sabíamos que en MOL, nosotros tenemos un buen MOL y, bueno, sabíamos que ellos nos iban a cometer penales y nosotros íbamos a volver al MOL y trabajar ahí, trabajar ahí y llegar a sus 20 metros y siempre sumar, sea como sea, de ensayo, de por un golpe. Y, bueno, se dio bien y me dio justo el resultado, pero es una victoria muy importante contra un equipo mundialista. La segunda parte del partido, España, dominó, pero un partido estático, dominó esa parte estática. Sí, dominó. Yo creo que el clima fue fundamental porque en primer tiempo era muy difícil para nosotros, porque corríamos y el viento nos frenaba muchísimo y pienso que en el segundo tiempo les pasó un poco parecido a ellos y, bueno, es así, hay que saber jugar también con el clima un poco. Bueno, hemos tenido poco tiempo de preparación y eso quiere decir que hemos tenido poco tiempo y con lo que hemos hecho lo hemos hecho muy bien. Los rusos tenían un mundial, se han preparado mucho y creo que estamos por el buen camino. Si conseguimos ganar a un equipo que se está preparando para ir a un mundial, pues creo que vamos en muy buen camino. Bueno, la primera parte, sin embargo, hemos marcado y ahora la respuesta rusa ha llegado de inmediato y nos ha puesto las cosas complicadas. Bueno, pero aquí por suerte tenemos la afición de España que siempre nos da un empujón y gracias a eso hemos sacado el corazón y hemos ido para adelante. Decía en la previa al entrenador que este partido se iba a decidir en los detalles. ¿Cuáles han sido esos detalles que han decantado el marcado de nuestro lado? Pues sobre todo los golpes de castigo, cometer golpes de castigo en nuestro campo nos mata. Sabíamos que los rusos eran muy buenos en nuestra 22. Entonces estos detalles de golpes de castigo, la presión defensiva, todo esto es lo que implicaba los detalles que decía en la previa. Se escuchaba ahora al capitán Jaime que te felicitaba y decía el futuro de esta selección, un equipo joven. Bueno, el futuro somos todos, está claro eso. Santi tiene un grupo de jugadores muy extenso y esos son el futuro. Este primer tiempo estaba muy duro porque estábamos contra el viento y bueno, hemos hecho buenas cosas sobre los moles, pero en el juego hemos tenido muchos fallos y los rusos han aprovechado todas las ocasiones para marcar puntos. En un segundo tiempo más equitables, pero hemos ganado con la ayuda de dos puntos y de Andrea Jabago que ha hecho un 100% al pie. Y bueno, vamos a aguardar eso para seguir para la próxima partida y sobre todo para los partidos contra la Rumaña y Bericaki. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.